Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C Sharp, donde vamos a hablar de los métodos y las variables static. Hemos estado utilizando algunos métodos static a lo largo del curso. Vamos a ver en este vídeo cuál es su significado y seguiremos avanzando en este concepto también en el próximo vídeo, seguramente. Vamos a ver en principio cómo se comporta una variable normal, una variable que no es estática cuando nosotros utilizamos programación orientada a objetos. Imaginemos que tenemos en un programa una variable de tipo entero llamada contador y además la hemos iniciado en 7. ¿Qué ocurre si nosotros construimos 3 objetos, 3 instancias que pertenecen a la clase donde hemos declarado esa variable contador? Lo que ocurre internamente, aunque nosotros no lo veamos, es que se crea una copia para cada uno de los objetos de las instancias que pertenecen a esa clase. Una copia independiente. Eso quiere decir que cada objeto puede utilizar su propia variable contador de manera independiente sin que afecte para nada a las variables contador de los demás objetos. Por ejemplo, podría cambiar cada objeto su valor y eso no repercutiría para nada en la variable contador de los otros objetos. A todos los efectos se trata de variables contador independientes. Una por cada objeto. Si hemos creado 3 objetos pertenecientes a una clase, pues cada uno de ellos tiene una copia. Es decir, hay 3 copias de la variable contador. Si hubiéramos creado 20 objetos, habría 20 copias. 20 variables contador independientes para cada uno de los objetos. Pero ¿qué ocurre sin embargo cuando nosotros agregamos el modificador static a la hora de declarar una variable? En este caso el comportamiento es completamente diferente. Lo que ocurre en estos casos es que no se crea una copia de esa variable, sino que la variable contador es compartida por todas las instancias, por todos los objetos que pudiera tener esa clase, que pudiéramos haber creado en nuestro programa. Ningún objeto, ninguna instancia es poseedor, es dueño de esa variable estática contador. Entonces, si los objetos no son propietarios de esa variable contador, ¿a quién pertenece una variable static? Una variable static siempre va a pertenecer a la clase donde ha sido declarada. Por eso, a las variables static se les suele denominar variables de la clase. Ocurre exactamente igual con las constantes. Si en vez de haber declarado una variable, hubiéramos declarado una constante estática, sería una constante de clase. Una constante que pertenecería a la propia clase. Esto quiere decir que ninguno de los objetos o instancias que pertenezcan a la clase pueden actuar sobre esta variable estática porque no son poseedores, no son dueños de ella. ¿Quién puede entonces actuar sobre una variable estática? La dueña, que es la clase. En este caso, nunca podría darse, por ejemplo, la instrucción de objeto1, suponiendo que objeto1 fuera un objeto o instancia perteneciente a la clase donde hemos declarado la variable contador, punto contador igual a 9. Por ejemplo, para cambiar su valor, aunque sea una variable que puede cambiar su valor, un objeto, una instancia, nunca podrá actuar sobre una variable de clase, sobre una variable estática. Lo que sí podrá ocurrir es, por ejemplo, lo siguiente. Imaginemos que la clase donde hemos declarado esta variable estática contador se llama clase1. Bueno, pues clase1, punto, contador igual a 9, por ejemplo, para cambiar su valor. Esto sí es posible. Como la variable es estática y pertenece a la clase, es la clase quien actúa sobre la propia variable contador. Exactamente lo mismo ocurre con los métodos. Hemos estado viendo en vídeos anteriores como tenemos, por ejemplo, el método pow para hallar la potencia de un número. ¿Quién actúa sobre ese método? Si recordáis, estaba actuando la propia clase. Porque el método pow es static. Al ser static, no puede haber ningún objeto o instancia perteneciente a la clase math que actúe sobre él. Es la propia clase math quien actúa sobre ese método static. Lo mismo ocurría con el método sqrt para averiguar o hallar la raíz cuadrada y lo mismo con el método writeLine perteneciente a la clase console. ¿Y qué utilidad tiene esto? ¿Qué utilidad tiene el crear variables constantes static o crear métodos static para que sólo pueda actuar sobre ellos la propia clase? Bueno, hay escenarios, hay circunstancias en las que no tiene ningún sentido que objetos o instancias actúen sobre variables métodos constantes. Por ejemplo, echando un vistazo al mismo método pow, no tendría ningún sentido que para hallar la potencia de un número, por ejemplo, para hallar 5 al cubo, necesitemos crear un objeto perteneciente a la clase math y que luego sea el objeto quien actúe sobre ese método pow. Este método pow lo único que debe hacer es un cálculo que como resultado nos proporciona un double, un decimal y para ello no es necesario utilizar ningún objeto, sería complicarnos la vida. Y de hecho, si pensamos un poco más en programación orientada a objetos, imaginemos que pudiéramos crear una instancia perteneciente a la clase math. Esa instancia, ese objeto, como objeto que es, tendría sus propias propiedades propiedades y sus métodos. Pero ¿qué propiedades puede tener un objeto matemáticas? ¿Puede tener un ancho? ¿Puede tener un alto? ¿Puede tener unas dimensiones? ¿Puede tener una temperatura? No tiene mucho sentido. Es decir, hay ciertas clases que por su propia naturaleza lo que piden a gritos es que sus métodos y sus variables o constantes sean estáticas. La clase math tiene una constante, que es la constante pi. Esta constante pi también es estática. Ya sabéis que el valor de pi es 3, 14, 16. Redondeando un poco. Bueno, pues para poder acceder a esta constante, como constante que es, no le podemos cambiar su valor. Pero para acceder a ella, al ser estática, también utilizamos delante la clase math. Es decir, math.pi. Por el mismo motivo, porque es estático. En definitiva, si estamos hablando de variables estáticas, como solo la clase puede acceder a esa variable, en el caso de que modificara su valor, ese valor sería modificado para todas las instancias u objetos que pertenezcan a la clase, ya que comparten esa variable static. Vamos a ver un ejemplo de esto que estamos hablando, de creación de variables y métodos estáticos. Un ejemplo muy sencillo, con el código que ya tenemos de vídeos anteriores. Bien, vamos a ir a nuestra clase punto, que tenemos construida del vídeo anterior, y vamos a crear dentro de esta clase nuestra primera variable de tipo estática. Así que, o al principio o al final, eso da igual, e incluso en medio, fuera de cualquier método, podemos crear esa variable. Yo, como tengo por costumbre crearlas al final, pues a continuación de las que creé en el vídeo anterior, voy a crear esta variable. Private, porque va a estar encapsulada. Y a continuación, static int. Con esto ya le hemos dicho que va a ser estática, es decir, que va a pertenecer a la propia clase punto, y además va a ser de tipo entero. Y ahora vendría el nombre de esta variable. Vamos a llamar esta variable, por ejemplo, contador de objetos. Y la vamos a iniciar en la misma declaración. Vamos a decir que esto es igual a cero. Acabamos de crear nuestra primera variable, static. Da igual que pongáis el static en segundo lugar, que lo pongáis detrás del int, e incluso que pongáis el static al principio. Static private int. El orden de los modificadores da exactamente igual. Por convención, se suele hacer como lo veis en pantalla. Primero el modificador de acceso, private, public, protected, después static, y por último el tipo de dato. Y una vez que hemos creado esta variable static, vamos a ir a los constructores. Recordad que la clase punto tenía sobrecarga de constructores. Y en cada uno de los constructores vamos a incrementar en uno el valor de esta variable que acabamos de crear. Es decir, contador de objetos más más, tanto en un constructor como en el otro. Contador de objetos más más. ¿Esto qué implica? Implica que nosotros cada vez que creemos un objeto de tipo punto, cada vez que creemos una instancia perteneciente a la clase punto, como estamos utilizando el constructor, estamos llamando al constructor con el operador new, el constructor va a hacer su trabajo y su trabajo es incrementar en uno el valor de la variable estática. Como es una variable que pertenece a la propia clase y es compartida por todos los objetos que podamos crear, veremos que cada vez que nosotros creamos un objeto nuevo, la variable se incrementa para todos los objetos en uno. Es decir, si creamos un primer objeto valdrá uno, al crear el segundo valdrá dos, al crear un tercero valdrá tres, y así sucesivamente. Así que el crear una variable static puede ser útil, entre otras muchas situaciones, cuando queremos crear un contador general, por ejemplo, de objetos, que es precisamente lo que vamos a hacer. Pero tener en cuenta que nosotros, si queremos acceder al valor de la variable contador de objetos desde fuera de la clase punto, no vamos a poder si lo dejamos así, ya que lo hemos encapsulado. Una solución sería cambiar el private por el public, pero es una práctica de programación muy mala, como hemos mencionado en vídeos anteriores. Conviene encapsular los datos. Y si necesitas acceder a los datos, que lo hagas a través de un método de acceso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser crear en cualquier punto de nuestro programa un método que acceda al valor que hay almacenado en la variable contador de objetos. Y ese método también va a ser static. Así que public, para acceder desde fuera de cualquier clase, static, para que sea un método de clase, ahora después veremos qué utilidad tiene esto, y de tipo entero. Nos va a devolver un entero. El valor que hay almacenado en la variable es entero. Y ahora el nombre del método, contador de objetos. ¿Le podría haber dado otro nombre? Los he llamado igual. Espero que esto nos confunda. El método, le he puesto C mayúscula a la variable C minúscula. Los paréntesis del método, abrimos llave, la cerramos, y lo único que va a hacer este método va a ser devolvernos el valor que hay almacenado en la variable static contador de objetos. Ya está. Acabamos de crear nuestro primer método estático. En Csarp, esta sintaxis, algo que ya vimos también en vídeos anteriores, se puede simplificar cuando un método solamente tiene una única instrucción return, pues de la siguiente forma. Public static int, nombre del método, contador de objetos, los paréntesis, y a continuación, la siguiente notación. La flecha, y que nos devuelva contador de objetos. Es lo mismo, pero simplificando un poco el código. ¿Es necesario que un método de acceso que va a devolvernos el valor de una variable estática tenga que ser obligatoriamente static? No. No es necesario. Puedes acceder a una variable estática para devolver su valor o para operar con ella con un método que no sea estático. Pero en este caso, no tiene demasiado sentido que el método no fuera estático. El único objetivo que va a tener este método static es devolvernos el valor de una variable static. static. ¿Para qué crearnos un objeto perteneciente a la clase punto y poder utilizar con ese objeto o instancia el método? Es lo mismo que ocurre con el método pow o el método sqrt de la clase math. Es mucho más sencillo utilizar la clase math para acceder a esos métodos que no crear un objeto perteneciente a math. Pues este caso es lo mismo. Es mucho más sencillo, más directo utilizar la clase punto para acceder a este método, cuyo único cometido es devolvernos el valor de esa variable estática. Guardamos cambios. Y ahora nos vamos a nuestra clase principal, la clase que tiene el método main, y vamos a ver si somos capaces de utilizar este método estático. Así que console.writeline, y aquí lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle que nos imprima en consola un mensaje, por ejemplo, número de objetos creados, dos puntos, abrimos llaves, y aquí es donde utilizamos la clase punto para acceder al método contador de objetos. Fíjate como el menú IntelliSense de Visual Studio nos ofrece, además de los métodos equals y reference equals, que está heredando, ya veremos lo que es la herencia, nos ofrece nuestro método contador de objetos. Si intentáramos utilizar este método con una instancia perteneciente a la clase punto no podríamos, daría error. De momento vamos a decirle contador de objetos, los paréntesis del método, cerramos la llave, cerramos las comillas. Voy a hacer una prueba para que lo veáis. Si después de haber creado, por ejemplo, las instancias origen y destino en el vídeo anterior, si yo utilizo la instancia origen para intentar acceder al método contador de objetos, fíjate que de momento en el menú IntelliSense no aparece. No aparece porque es estático, no pertenece al objeto origen, tampoco pertenece a destino. Aún así, si yo fuerzo a Visual Studio a que acceda a este método contador de objetos, veremos cómo nos marca un error. Si dejamos el ratón quieto sobre el error, me dice que no se puede obtener acceso al miembro con una referencia de instancia. Califíquelo con un nombre de tipo en su lugar. Cuando dice califíquelo con un nombre de tipo, se refiere a un nombre de clase. Y es lo que hemos hecho nosotros. Punto, nombre de la clase, contador de objetos. Bueno, esta instrucción la eliminamos. Si guardamos cambios y ejecutamos el programa con control F5, ¿qué creéis que nos va a devolver? Pues efectivamente 2. ¿Ese 2 de dónde sale? Bueno, pues sale de lo que nos devuelve el método contador de objetos. Lo que nos está devolviendo es lo que ha almacenado simplemente en la variable contador de objetos. La hemos incrementado dos veces. ¿Por qué? Porque hemos creado dos objetos. Si nos vamos a la clase principal, hemos creado origen y destino. Dos objetos pertenecientes a la clase punto. Eso quiere decir que hemos llamado dos veces al constructor con el operador new. Al llamar dos veces al constructor, pues se ha ejecutado esta línea para el primer objeto, se ha ejecutado esta línea para el segundo objeto. Se ha incrementado dos veces el valor inicial de la variable contador. Si nosotros ahora creásemos un tercer objeto perteneciente a la clase punto, por ejemplo aquí, vamos a llamar punto otro punto. O como queramos llamar a esta instancia. Igual a new punto. Vamos a utilizar el constructor sin parámetros. Si yo guardo cambios y vuelvo a ejecutar el programa, ¿qué debería devolvernos la última instrucción? Pues un 3. Hemos llamado tres veces a los constructores. Se ha ejecutado tres veces contador de objetos más más, valdrá 3. Si yo pulso control F5, pues fijaros como efectivamente así es. Bueno, pues estáis viendo en acción a una variable estática creada por nosotros y a un método estático también creado por nosotros. En cuanto a las constantes estáticas, en CSAR, al contrario de lo que ocurre en otros lenguajes de programación, con una constante no es necesario agregar el modificador const. Ya asume Visual Studio, CSAR mejor dicho, asume que esa constante va a ser estática. Si nosotros por ejemplo aquí vamos a crear la pública simplemente para poder acceder a ella desde fuera. Lo suyo sería encapsularla y acceder a ella a través de un método. Pero vamos a decirle public const de constante int, ¿cómo podemos llamar a esta constante? Que es simplemente de prueba. Pues mira, vamos a llamarla constante prueba y vamos a decir igual a 7. Bueno, pues aquí tenemos la constante. Si guardamos cambios, nos vamos a la clase principal y ahora utilizamos el nombre de la clase punto. Fíjate como aquí en el menú IntelliSense aparece la constante que acabo de crear. Es decir, todas las constantes en CSAR se asume que son estáticas sin necesidad de agregar la palabra reservada static. Si intentáramos acceder a esa constante estática con una instancia, por ejemplo otro punto que acabo de crear, otro punto punto, pues fíjate como aquí no aparece por ningún lado esa constante y si intento acceder a ella forzándolo, pues nos daría un error. ¿Cómo la he llamado? Que no me acuerdo. Voy al otro programa constante prueba. Pues si yo le digo aquí forzándolo, porque ya hemos visto que no aparece en el menú IntelliSense constante prueba, pues vemos que nos da un error. Si dejamos el ratón quieto nos dicen lo mismo que ocurría con el método, ¿no? Que necesitamos un tipo, es decir, una clase. Aquellos que comienzan a programar en un lenguaje orientado a objetos y se encuentran con este concepto de static en variables, constantes y métodos, les cuesta un tiempo asimilarlo. Así que si no lo habéis terminado de entender, no os preocupéis, porque como esto es una bola de nieve que vamos a tener que ir utilizando en el futuro todo lo que hemos ido aprendiendo, vamos a utilizar el concepto de static más veces en el futuro a lo largo del curso. Y cuando lo utilicemos más veces, lo iréis entendiendo poco a poco. Bueno, vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.